En un accidente de tránsito múltiple en Puerto Wilkes, Santander, ha perdido la vida Daniel Barbosa, conductor de uno de los tres vehículos involucrados en este accidente que deja a otra persona herida y es atendida ella en el hospital Edmundo Arias de esa municipalidad santandereana. El hecho se registró hacia las 9.40 de la noche del viernes en la vía al kilómetro 8 en el sector conocido como Sotará. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, han dicho las autoridades del vecino municipio santandereano.